Tiene casi 30 años de experiencia, líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios, creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche, estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica, maestro de las escrituras y fundador del Instituto ICT, realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de un millón de kilómetros para unir las almas, con la salvación de Cristo, donde se ven, milagros impresionantes, es músico multi instrumentista y compositor, compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones, es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo, cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en, licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero, fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor, con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Y ahora es el tiempo de entrar a la presencia del Espíritu, luego vendrá el tiempo de los milagros, luego vendrá el tiempo del asombro, luego el tiempo del testimonio, y así avanzando la obra de Dios, y así gozándonos de la fe, y así crece el reino de los cielos, así dice la palabra como tú desconoces cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así como desconoces el camino del viento, así desconoces la obra de Dios. Este es el tiempo de una obra de Dios, y como tal tenemos que saber entrar en su presencia. Se dice en la Escritura que no era cuestión de un lugar físico en aquellos días, no era cuestión de una circunstancia determinada, porque el pueblo a veces se confundía hasta el día de hoy, las personas dicen vamos a ir a un lugar santo, y van de rodillas a un lugar santo, y algunos dicen vamos a tener un amuleto, o tengo que vestirme de tal manera, porque como dicen algunos, como una cábala, pero no es cuestión del lugar, no es cuestión de los amuletos, no es cuestión de las actitudes, que a veces tomas en forma repetitiva, como para que todo te salga bien, algunos dicen yo hago esto, empiezo y tomo este camino, empiezo a andar por este lugar, y si hay una escalera no paso por debajo de la escalera, y así. Dice la Escritura que el pueblo entonces entendía que ellos habían sido bendecidos en determinados lugares y en determinadas circunstancias. Pasado el tiempo, el pueblo entonces comenzó a entender que había algo más que ellos tenían que comprender. Pasado el tiempo, ellos se dieron cuenta que no solamente necesitaban estar en el lugar, sino que necesitaban ellos estar en un carácter y en un espíritu de bendición. Dice la Escritura entonces, que hubo lugares y batallas que fueron épicas. Así, dice la Escritura, que como en Gamaón, que el sol se detuvo en Gamaón, era un lugar maravilloso, era un lugar épico para ellos. Sin embargo, dice la Escritura que no era el lugar. Hubo otras batallas que se dieron en Gamaón, pero sin embargo las primeras batallas se ganaron, las posteriores batallas se perdieron. No era tan solamente el espacio físico, era una actitud del corazón. El pueblo necesitaba entonces entender esto. Yo le voy a pedir a los hermanos que se sienten, por favor. Van a poder escuchar la palabra. Luego, cuando pasemos al frente, van a pasar y me van a sacar fotografías. No tengo problema. Luego los voy a saludar, si quieren. Pero este es el momento de oír palabra de Dios. Dice la Escritura, que hubo batallas épicas en Gamaón. Gamaón fue un lugar donde Dios hizo grandes milagros. Pero después el pueblo empezó a fallar. Empezó a fallar porque equivocó el camino. Dice que el pueblo llegó a Gamaón y decía, ¿dónde estás tú, Señor? Y sin embargo Dios no estaba en Gamaón ya. Ya Dios se había ido de Gamaón. Dice la Escritura, que la gente llegaba al pozo de Jacob y decía, ¿dónde estás tú, Dios, de nuestro padre Jacob? Y Dios no estaba más en el pozo de Jacob. La gente iba recorriendo los lugares santos o los lugares donde Dios había hecho grandes proezas. Sin embargo, ya Dios no estaba allí. Dice la Biblia así, en el libro de Romanos. Y vamos a unir la palabra de Dios en el capítulo 9 del libro de Romanos. Vamos a leer solamente el versículo 26. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor. Libro de Romanos, capítulo 9, verso 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso. Que suba hasta los cielos de los cielos, hasta el avance de tu oración. Aleluya. Y aleluya. Digno es Dios. El apóstol Pablo dice, ya habló Oseas acerca de esto. Tú puedes leer el versículo anterior. El versículo anterior, que es el versículo 25, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y luego continúa el verso 26. Diciendo, y en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, dijo Dios. En el mismo lugar, ¿qué está hablando aquí? Entonces Dios dice, no depende del lugar físico, dice el verso 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En un mismo lugar, en una misma situación. Pero sin embargo dice, en un momento estás lejos de Dios. Y en la misma situación, en el mismo lugar, en otro momento, estás rodeado de gloria. Y no necesitas ir ni para allá, ni para aquí. No necesitas mover tu cuerpo. Necesitas mover tu corazón. Sacarlo de un estado mental, de depresión, y llevarlo a un estado mental de esperanza. Sacar tu corazón de un estado de estrés, y llevarlo a un estado de paz y de gozo. Sacar tu mente de un estado de turbación, y llevarlo a un estado de claridad mental. Sacar a tu espíritu de un estado de confusión, y llevarlo a un estado de bendición. Dice la escritura que hacía el pueblo, cuando reescuchó esta palabra, comenzaron a darse cuenta. No era cuestión del lugar entonces. No es un lugar santo a donde tenemos que ir. No son las circunstancias que me rodean las que están impactando sobre mí. Algunas personas dicen, pero yo tengo que dejar esta familia, porque esta familia me es de maldición. Así decir, cierto varón, es que mi esposa, es que mis hijos, no soy feliz. Pero Dios dice, en el mismo lugar, donde tú te sientes maldito, ahí te voy a bendecir. En el mismo lugar donde yo te dije, tú no eres nada para mí, tú no eres mi pueblo, tú no eres mi hijo. ¿Por qué le dijo Dios así al pueblo? Porque el pueblo le daba la espalda al Señor con sus actitudes. Dios le dijo, en el mismo lugar serán llamados hijos del Dios viviente. En el mismo lugar. Y entonces todo tu entorno comenzará a cambiar. Entonces comenzarás a entrar una etapa nueva. Ciertamente tu cuerpo no se ha movido del lugar, estás en el mismo lugar. Dice la Escritura que en una oportunidad a ciertos apóstoles los metieron en la cárcel. Lamentándose ellos, sintiéndose con cadenas en sus manos y en sus pies. Tenían que hacer algo. Ellos no podían mover su cuerpo. Tú no puedes cambiar de familia como quien se cambia de ropa. Algunos dicen, sí pastor, si ahora está el divorcio exprés. ¿Y los hijos qué hacemos? Los tiramos exprésmente, los tiramos por la basura. Le damos la espalda. Bueno, pero ellos que comprendan. Que se sacrifiquen. Que entiendan que el Padre tiene que iniciar una nueva familia. ¿Y por qué no te sacrificas tú por ellos? El mensaje de la cruz es sacrificio. El mensaje de la cruz es esfuerzo. El mensaje de la cruz es fe. El mensaje de la cruz es creer. Que no dependen de mi vida, no dependen de lo que me rodea. De las circunstancias o del lugar donde esté. Podemos estar hoy aquí en este lugar y mañana en otro lugar. Puede afuera haber sol o haber lluvia. A nosotros no nos interesa. La palabra de Dios dice, más a vosotros, a los que creéis en mi nombre, nacerá el sol de justicia y sobre sus alas traerá salvación. Entonces vendréis y saldréis y saltaréis como corderos de la manada. Aleluya. ¡Y aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Depende de que podamos mover nuestro corazón a una etapa nueva. Este varón pensaba que era su familia, que era su ciudad, que era su trabajo. Y decidido, estaba para irse. Cambiar de lugar, cambiar de aire, cambiar de todo. Pero la palabra de Dios dice, en el mismo lugar, dice Dios, donde te dije, tú no eres mi pueblo, tú no eres mi hijo. Yo te diré que ahora eres hijo del Dios viviente, en el mismo lugar. Pero yo pensé que tenía que cambiar de aire. Así algunos dicen, yo tengo que cambiar de aire, dicen, para mejorar. Tú tienes, en lugar de mover tu cuerpo, tú tienes que mover tu corazón. Tú tienes que mover tu mente hacia otro estado mental. Estás bajo un estado mental, quizás, algunos de los que escuchan este mensaje, bajo un estado mental de fracaso, de derrota. Todo es derrota. Todo es depresión. Todo es tristeza. Todo es angustia. Pero de repente, si tú dejas que Dios toque tu corazón, tu mente saldrá de ese lugar y entrará a un lugar de victoria. Es pues fe, dice la palabra. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no ves. Dios no dice, tú tienes que ver algo para estar feliz hoy. Dice la Biblia, tú no tienes que ver nada. Y por medio de la fe, tú ya has llegado a donde quieres llegar. Eso es fe. Y alguno dice, no, pero, ¿y qué tal cuando yo veo toda la bendición y me alegro? Eso no es fe. Eso lo hace un incrédulo. Le dice, te has ganado la lotería o tienes un auto nuevo, una casa nueva, y se alegra. El incrédulo se alegra. Recibe regalos, el niño, y se alegra. No recibe y está triste. Eso lo hace cualquiera. Al perro tú le vas a dar la comida y mueve la cola. No le das la comida y te mira como diciendo, ¿cuándo me toca a mí? La Biblia dice, nosotros estamos no por vista, dice la Escritura, sino por fe. Creemos que en esta noche, en esta tarde, hay gloria, hay victoria, hay poder. Hay milagros. Hay cambio de vida. Está el comienzo de un nuevo amanecer para miles. ¡Aleluya! Como dijo aquel varón, si no creyese que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, hubiese desfallecido. No podría seguir adelante, porque a veces lo que te rodea es muy triste. A veces el entorno, la realidad que te toca vivir, te golpea muy duro. Y entonces, baja los brazos, te desanimas. Pero dice la Escritura, si yo creo que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, entonces tengo fuerzas para seguir. Me levanto cada mañana con una esperanza nueva. Tú no tienes que mover tu cuerpo a un lugar distinto. Tú tienes que mover tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Algunos dicen, es que tengo que cambiar de aire. No, tú tienes que cambiar de actitud. Porque la Escritura asegura, aquí el apóstol Pablo, guiado por Dios, dice, Oseas mismo lo declaró, dice él, lo declara Oseas, primero lo declara Dios. Se lo dice a Oseas. Oseas lo asegura. El apóstol Pablo lo reafirma, diciendo, capítulo 9, libro de Romanos, verso 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío. Dice la Escritura, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En el lugar donde sentiste la gran depresión y la gran tristeza, este varón, después de escuchar la palabra y entender, dijo, Señor, yo lo que necesito es un cambio de vida, pero un cambio en mi interior. Tal vez no es mi familia, quizás no es mi esposa, quizás no es mi trabajo, quizás soy yo que ahora aborrezco mi casa, la que tanto sudor me costó y tantas esperanzas y sueños puse. Ahora aborrezco mi auto cuando tiempo atrás soñaba con tenerlo. Ahora aborrezco mi esposa cuando antes decía, en qué momento me casaré. Ahora aborrezco mis hijos cuando en algún momento lloraba por ellos. Ahora aborrezco todo lo que tengo. Y creo que es el momento de cambiar. Dios dice, no tienes que cambiar el entorno, porque no es un lugar santo determinado. Eres tú, dice Dios. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que comenzar a mirar de nuevo porque tus ojos están enseguecidos. Tus ojos están oscurecidos. Dice la escritura que Elí era un sacerdote de Dios y a causa de la vejez sus ojos estaban oscurecidos. Ya no veía bien. Esto era simbolismo de la vida de Elí. Elí era un varón que conocía a Dios, pero sin embargo, con los años, dejó de agradar a Dios. Con los años, perdió la visión. Con los años, antes miraba a las personas y tenía ganas de predicarles. Tenía ganas de hacer algo por el otro. Hoy no tiene ganas de hacer nada por nadie. Solo quiero que haga algo por mí. Nada más. Hoy quiero que alguien haga algo por mí. No yo hacer algo por los demás. Dios dice en acá el mismo lugar. Este varón escuchó la palabra. Aceptó a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador de su vida. Le invitó a que entre en su corazón. Dijo, Señor, cámbiame aquí adentro. Y luego veré si es necesario cambiar afuera o qué. Cuando menos se quiso dar cuenta, comenzaron a pasar los meses, las semanas y los meses. Su vida comenzó a cambiar. Sus ojos comenzaron a cambiar. Al tiempo estaba con su esposa y sus hijos en la iglesia, levantando las manos con alegría, con gozo, con fe. Con la misma familia en que te sentías maldecido, destruido. Ahí te diré, hijo del Dios viviente, dice Dios. Tal vez tú culpas a tu trabajo porque no te alcanza el dinero y dices, busco otro trabajo. Pero quizás lo que necesitas es un cambio de actitud. Saber administrar tus finanzas, ser sabio con tu dinero, saber bendecir la obra de Dios, saber darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Dice que en un momento le trajeron al Señor una moneda del César y le dijeron, dinos, tenemos que pagar impuestos a Roma o tenemos que dar a Dios. Porque si le damos a Dios, Dios es nuestro César, nuestro rey. Y si le damos a César, es César nuestro rey. ¿Tú qué opinas? Si el Señor decía, denle a Dios, tenía a todos los romanos que lo iban a culpar y lo iban a condenar porque se levantaba contra el orden establecido. Y si decía, denle a César, iban a decir, ¿acaso tú no predicas de Dios? ¿Y por qué haces ahora que la gente le dé al César y no a Dios? El Señor pide una moneda y le dice, ¿de quién es la cara que aparece en esta moneda? Ellos le dicen, del César. El Señor le responde diciendo, pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tú tienes una parte de tus ingresos que tú tienes que darle al César, pagar los impuestos, pagar el peaje, pagar la cuota del vehículo, pagar el préstamo, pagar todos los compromisos y responsabilidades que tú has adquirido, pagar el impuesto a las ganancias y tienes otra parte de tus ingresos que le corresponde a Dios. Tú eliges si le das al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios o solamente cumples con el César y dejas de cumplir con Dios. Dice el Señor, pero es el cambio de actitud lo que vale. Tú ya no tienes que moverte a un lugar porque cuánta gente va a lugares santos y salen defraudados. Yo he conocido personas que decían, me acuerdo cuando un día andaba navegando en un bote en el lago de Galilea con otros pastores y orábamos y decíamos aquí anduvo el Maestro. Tú puedes ir al mar de Galilea hoy. Existe. Puedes irte al río Cordán donde se bautizó el Señor y puedes zambullirte ahí. Donde se zambulló Nadamán, aquel que traía lepra y se zambulló tres veces y fue sanado. ¿Cuántos leprosos luego habrán ido a aquel lugar? Leciendo la historia. Y para sorpresa de ellos seguían leprosos. Y para sorpresa de aquellos que estuvieron navegando en el mar Galilea volvieron de Israel como se fueron. Si tú quieres ir a Israel y puedes hacerlo, ve y conoce como quien iría a conocer cualquier lugar. Pero no vayas pretendiendo encontrar nada santo, nada misterioso, nada que te cambie. Porque si no sería discriminatorio para los que pueden ir Dios tendría reservado una bendición. Y para los que son pobres morirían malditos porque nunca tocarían sus pies tierra santa. Dios dice no, no es así. En un momento la mujer samaritana le dijo al Señor dile Señor nuestros padres nos dijeron que tenemos que adorar en este monte. Y otros dicen que tenemos que adorar allá en Judea. Pero nos queda lejos a nosotros. Solamente los que tienen dinero pueden ir a Judea, al templo a Jerusalén a adorar. Pero otros nos dijeron que está bien que nos quedemos aquí en nuestra tierra en Samaria para adorar. ¿Y tú qué dices? Le dice esta mujer al Señor. ¿Tú qué piensas? ¿Qué debo hacer? Créeme mujer le dijo el Señor. Y aquí la hora viene y la hora es en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en aquel monte ni en el otro monte no en aquella ciudad ni en aquel pueblo en un corazón contrito y humillado en una actitud de fe y de esperanza. Aleluya. Yo he encontrado a Dios en un grupo de hermanos adorando. He encontrado a Dios en la plaza charlando con alguien hablándole de la fe. He encontrado a Dios en la casa de alguien que fue a visitar en el hospital orando por una persona en cada cruzada en el trabajo. Cierto día mientras estaba trabajando salí a tirar la basura y había una persona me mandan a tirar la basura y había una persona como un mendigo. Entonces me detuve a predicarle y hablarle de Dios. Mi jefa me tenía cortito y de repente sale porque vio que me devoraba mucho y sale enojada y cuando me ve que le estaba orando a Dios hablándole de la fe me mira y se sorprende y dice quédate nomás Hernán tomate el tiempo que sea necesario y así estaba la gloria de Dios en un pasaje de los ángeles un hombre tirado allí consumido por el alcohol su vida destruida lo que tú tienes que mover es tu corazón cuando tú muevas tu corazón dice Dios en el mismo lugar en el mismo trabajo en la misma rutina tuya donde antes sentías que todo te salía mal ahora comenzará a salirte todo bien el barrio será el mismo el vecino será el mismo la familia la misma el vehículo que a veces no arranca será el mismo pero ahora tu corazón habrá cambiado y será un corazón de gozo de paz de gloria de esperanza de fe aleluya y aleluya digno es Dios que tremendo es Dios dice la escritura en el mismo lugar donde le fue dicho vosotros no soy mi pueblo dice Dios Dios rechaza a sus hijos y les dice yo no quiero saber nada con ustedes en ese mismo lugar dice Dios serán llamados hijos del Dios viviente en otro tiempo estas personas estaban dándole la espalda a Dios pero sin embargo cambian de actitud y ahora caen bajo una bendición tremenda para esto nos ha llamado Dios en esta hora porque muchos se han perdido bendiciones y dicen ahora me voy a ver a tal lugar a tal pastor ahora me voy a tal otro lugar y allá y para el otro lado pero sin embargo dice Dios tu corazón es el que tiene que cambiar en lugar de mover tu cuerpo mueve tu mente a un estado distinto mueve tu espíritu a un estado espiritual de fe diferente antes de subir a este lugar recibí una carta como en cada cruzada me dejan cartas y me puse a leer una de ellas y me contaba su historia una persona me decía pastor durante muchos años de mi vida practiqué lumbanda el ocultismo toda clase de brujerías allí su vida era todo maldición algunos desconocen que hoy hay una lucha espiritual claro que hay una lucha espiritual tú no la ves y a veces como no lo vemos nos olvidamos y seguimos echándole la culpa a lo que vemos y el diablo está contento porque le echamos la culpa al jefe le echamos la culpa al barrio le echamos la culpa al país le echamos la culpa al amigo le echamos la culpa a nuestros padres a nuestra esposa a nuestros hijos a la sociedad a la política siempre hay un culpable todos son culpables ¿cierto? pero nunca nosotros somos culpables ¿y el otro culpable quién es? dice la escritura por la cual el Dios de este mundo ensegueció el corazón de muchos para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo así Satanás siga la mente de muchos para que no lo vean y ahí está otro culpable más y cuando tú dices es mi trabajo Señor si tú me das otro trabajo voy a prosperar algunos dicen yo tengo que ganar diez veces más de lo que gano para ser feliz Dios dice con lo que tienes puedes ser más que feliz y si sabes administrar bien mira yo te voy a contar un secreto tómalo en serio lo que te voy a decir como todo lo que te he dicho a lo largo de más de 23 años pero esto átalo a tu corazón en cuanto a tu vida espiritual en cuanto a tu vida material mejor dicho en cuanto a tu prosperidad Dios no puede prosperar a una persona a quien la prosperidad lo echa a perder digámoslo de otra manera tú le das a un joven mucho dinero y si él no sabe manejar el dinero el dinero lo manejará o lo destruirá supongamos que tú le das a un joven en lugar de aprender a manejar una bicicleta le pones un auto super deportivo de dos millones de dólares y eso es lo mismo que decirle anda y matate porque se matará esos vehículos tienen una potencia tal que en la primera aceleración no podrá doblar en la esquina o se chocará con un colectivo o con lo que se encuentra en el camino de la misma forma Dios no puede darle prosperidad a muchos de sus hijos no porque no hayan hecho lo correcto sino porque no están preparados para darle al César lo que es del César ¿qué significa eso pastor? tú tienes que comer cómelo mejor si tienes dinero nadie dice que vayas a comer un arroz si tienes capacidad o forma de comer mejores comidas nadie dice que vivas en un rancho si tienes posibilidad de vivir en una casa hermosa nadie dice que andas en una bicicleta si puedes andar en un hermoso vehículo eso es del César eso es la vida terrenal pero tú le tienes que dar a Dios lo que le corresponde a Dios en tu economía tú tienes que ser una persona valibosa para el cielo porque todo lo que hacemos en este momento insume recursos este lugar no es gratis la silla donde tú estás sentado alguien tuvo que poner una ofrenda para que tú te sientes en esa silla el micrófono que tengo en mi mano la publicidad la radio los servicios que se pagan para sostener la radio la infraestructura que se tiene que crear todo insume recursos dice Dios pues dale al César lo que es del César pero dale a Dios lo que es de Dios si tú puedes hacer esto yo te puedo asegurar que esa es la traba última que encuentran muchos creyentes se capacitan estudian trabajan se esfuerzan son fieles buscan a Dios pero no aprenden a darle a Dios lo que es de Dios entonces Dios dice si él todavía no puede andar en triciclo o en bicicleta ¿cómo le voy a dar un auto super deportivo? si él no puede manejar un sueldo normal ¿cómo le voy a dar un sueldo multiplicado por 10? lo voy a perder va a vivir tal vez de fiesta las personas que tienen mucho dinero tienen mucha responsabilidad porque tú puedes comprar a cualquier persona con dinero eso es lo que dicen en el mundo todo hombre y toda mujer tiene su precio y hay hombres y mujeres dispuestos a venderse por cualquier precio entonces las personas que tienen mucho dinero tienen que ser más responsables porque ellos son los que pueden corromper a un gobierno corromper a una jovencita corromper a un medio de comunicación corromper a un creciente corromper a cualquiera con el recurso dice la escritura así entonces el señor les dijo dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios todos se quedaron sorprendidos no entendían lo que ocurría no es cuestión a veces del trabajo que tienes es de la actitud de cómo manejas tus recursos tú si lo poco le fuere fiel dice la escritura si sobre lo poco me fuere fiel dice Dios sobre lo mucho te pondré sobre lo mucho te pondré te abriré la ventana de los cielos y haré derramar bendiciones hasta que sobreabunde pruébame dice Dios aprende a verme a mí y tráeme los diezmos las ofrendas a la alpolí y verás si las ventanas no se abren aleluya yo he aprendido así mi economía es de Dios mis recursos son de Dios y Dios me añade bendición tras bendición porque no solamente la bendición tiene que venir en lo espiritual también vendrá en el alma en los sentimientos y luego también repercutirá en lo material este varón vivía en la Umbanda me escribía la carta diciendo pastor yo vivía en la Umbanda haciendo toda clase de ocultismo de maldiciones su vida estaba bajo una terrible maldición su barrio su casa la casa donde hacían brujerías todo rodeado de maldición en lugar de ser un canal de bendición este varón era un canal de maldición sin embargo él dijo escuchando la palabra escuchando el mensaje acepte a Cristo en mi corazón como mi único Dios y salvador de mi vida ¿sabes? alguien que adora a Satanás alguien que prende velas a los demonios alguien que hace descender espíritus infernales y los incorpora en su cuerpo practican toda clase de orgías alcohol toman toda clase se entregan a toda clase de vicios maldicen a cuantas personas quieren y la gente dice no sé por qué de repente me vino toda la maldición porque tú no estás con Dios y hay personas que hoy están haciendo grandes brujerías y maldiciones y la maldición te llegará te podría decir que no para que te quedes contento si tú no eres hijo de Dios la maldición te toca no hay como evitarla y alguno dirá pero tan poderoso puede ser el diablo muy poderoso tan poderoso pastor yo a veces escucho que usted dice el diablo no tiene poder tú escuchas porque yo estoy parado en la palabra de Dios pero la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo en un momento cuando el Señor se fue al desierto dice que el Señor al Señor se le mostró todos los reinos Satanás le dijo mira todos los reinos y la gloria de ellos todo eso me ha sido a mí dado y todo eso te daré si postrado tú me adorares Satanás le dijo a Jesús adórame postrate ante mí no ves que el mundo está bajo mi control soy dueño del mundo soy el Dios de este mundo la Biblia dice luego los profetas y los hombres de Dios dijeron el Dios de este mundo es tiene mucho poder a quien quiere le destruye la vida en un abrir y cerrar de ojos Satanás en este instante excepto a los hijos de Dios que hemos sido alabados y comprados con la sangre de Cristo sobre los creyentes no hay poder contra Jacob no hay agüero no hay maldición contra los hijos de Dios dice la palabra aleluya por un camino vendrán contra ti pero por siete caminos huirán delante de ti este varón conocía el poder de Satanás conocía el poder de la maldición conocía el poder de la brujería de la hechicería de la magia negra del ocultismo de la invocación de protestantes infernales conoció todo ese poder pero sin embargo un día dijo ese poder a mí no me alcanza ese poder a mí no me llena conoció la bronca el odio pero Satanás nunca te mostrará el amor verdadero el amor incondicional el amor que te puede perdonar cuando tú has cometido un error el amor que hace que él te dé una nueva oportunidad pastor yo ya me gasté como cuatro oportunidades no importa dice la escritura cada mañana son nuevas las oportunidades de Dios grande su fidelidad dice la escritura aleluya cada mañana son nuevas sus misericordias grande y misericordioso es él él te mostrará el amor el perdón la misericordia el poder de la fe aleluya este varón conoció todo esto todo el poder satánico un poder tremendo todo el poder de la maldición del odio de la bronca más no había conocido el poder del amor la Biblia dice que el amor de Dios cubrirá multitud de faltas dice que todo acabará la profecía acabará las lenguas acabaran los milagros acabarán todo acabará pero el amor nunca dejará de ser el amor es benigno el amor todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta todo lo cree el amor no hace nada indebido el amor no se jacta de la injusticia no se goza de la injusticia más se goza de la verdad Dios es amor dice la escritura cuando este varón escuchó la palabra de Dios fue con una espada que traspasó su corazón y su alma él había conocido todo aquel lado todo lo del César todo lo del mundo mira la gracia de Dios que el diablo a veces te dice si tú me sirves yo te voy a dar una casa mejor serás un actor ¿sabes? presta atención a lo que te digo porque esto es realidad y tú lo lees todos los días en los diarios y a veces ni te detienes a meditar en lo que has leído los candidatos a presidente de los países consultan a los brujos los políticos gobernadores intendentes para los brujos acuden a ellos porque quieren el poder senadores diputados concejales van a echarse su suerte con los brujos las cartas brujerías agüeros trabajo pactos esto es real hasta lo puede leer en los diarios y dicen la bruja que recibió al candidato a presidente tal o a cual los empresarios también hacen pactos mi padre siempre anduvo comprando y vendiendo y un día va una mujer que hacía brujerías y le dice ¿qué es lo que a ti te gustaría? le dice mi padre le dice a mí me gustaría prosperar porque a veces siento que me esfuerzo me esfuerzo y no prospero lo que yo hago no sale y lo que otro hace lo mismo le sale mejor que a mí entonces la mujer le dice esta bruja le dice yo te voy a hacer un trabajo para que prosperes y tengas mucho dinero y vas a tener mucho dinero pero tienes que hacer algo y le dijo ¿y qué tengo que hacer? tienes que entregarme a tu hija mayor si tú entregas a tu hija mayor toda la prosperidad vendrá para ti pasados los años mi padre me contó acerca de esto pero esto no es novedad empresarios personas que emprenden proyectos al no estar seguros van y le piden ayuda al César al Dios de este mundo para que le dé la prosperidad para que le vaya bien músicos famosos dicen yo quiero que esta canción triunfe y van y hacen pactos no es casualidad que muchos de los que andan en el rock and roll y en la música son satanistas algunos declarados incluso y así cuantas personas se desarrollan en diferentes ámbitos actores actrices modelos todas buscan una seguridad y le piden al César que le dé lo de este mundo pero mira la gracia y el chiste de Dios Dios dice ¿sabes qué? ellos han hecho un pacto para tener una casa o para prosperar si tú me sirves y buscas primero primeramente el reino de los cielos y su perfecta justicia yo te voy a dar salvación vida eterna y todas las demás cosas incluso los bienes materiales que Satanás dice que le pertenecen a él y que no deja que nadie lo toque yo tomaré de los bienes de esta tierra y te los daré para que tú los disfrutes bendecido por mi mano dice Dios aleluya será bendecido tu ganado será bendecida tu cementera tu ciega tu lagar tu trabajo tu empresa tu casa tu cuenta de banco aleluya no era el lugar este varón podría haber dicho es que yo nací en este barrio de maldición es que porque mis amigos porque a mí alguien me llevó al umbandismo y ahora estoy en el umbandismo y estoy en esta maldición es porque no tengo trabajo porque el país por la nación no era el lugar dice la Biblia no es el lugar dice Dios en el lugar donde antes estaba maldecido si tú cambias de actitud serás llamado hijo del Dios viviente en ese mismo lugar rodeado por la misma realidad con el mismo marido tal vez intolerante con la misma mujer a veces quizás una mujer que pelea todo el día una mujer pendenciera hijos hijos quizás que se dedican a los vicios irreverentes dice Dios en el mismo lugar donde te has sentido maldecido si tú cambias de actitud si tú te vuelves a mí si tú sacas tu corazón del lugar de la tristeza del odio del fracaso y lo traes a mi presencia dame hijo mío tu corazón dice Dios es lo que Él te pide tu corazón tus pensamientos honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente dame tu mente dice Dios tú piensas que vives en una derrota terrible pero es porque tu mente está en un lugar donde no debe estar mueve tu mente a un lugar de bendición muévele alguno dirá ¿dónde? pastor a la palabra de Dios muévele a la presencia de Dios el día que temo dice la escritura Señor yo en ti confío el día que temo leo la Biblia el día que tengo dudas escucho una predicación el día que estoy mal canto una alabanza y el día que estoy abatido comienzo a declarar la palabra de Dios hay victoria en el nombre de Jesús 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 aleluya en el mismo lugar dice la escritura donde le fue dicho dice el verso 26 y en el lugar donde se les dijo vosotros no soy pueblo mío allí seréis llamados hijos del Dios viviente este varón aceptó a Cristo en su corazón y en la carta me decía y ahora pastor atrás quedó la umbanda atrás quedó la maldición y ahora soy un hijo de Dios vengo a las reuniones estoy en gozo en fe en esperanza quiero servir a Dios quiero honrarle con mi vida ahora Dios aleluya sigue teniendo el mismo cuerpo sigue viviendo tal vez en la misma casa sigue teniendo los mismos parientes sigue teniendo los mismos amigos el barrio es el mismo el país es el mismo el pueblo es el mismo Dios tocó su corazón y todo cambió todo cambió esta es la gloria esta es la victoria esta es la bendición a la que Dios te está llamando en este día Dios dice ya tienes que dejar de pensar que es el lugar donde estás o el país o porque te falta la educación o porque tienes que seguir avanzando en tu trabajo dice Dios porque no mueves tu mente saca tu mente de un estado de derrota y llévala tráela a mi presencia dice Dios en mi presencia dice el Señor hay plenitud de gozo tú le traes a la presencia de Dios y la depresión se va automáticamente tú traes tu economía a la presencia de Dios y Dios dice yo voy a agarrar tus panes y tus pecesillos y sabes todo lo que va a sobrar después así un joven estaba en el medio del desierto y dijeron que no había que comer el Señor le dijo a los discípulos denle a ustedes de comer eran como 20 mil personas contando mujeres niños y todos los que habían y dice que nadie supuestamente nadie tenía nada ellos dijeron no hay nada nadie tiene nada una mujer no va a tener alimento sabe que se va al campo siempre las mujeres tienen algo guardado para su casa para cualquier eventualidad pero dice solamente hemos encontrado un joven daligoso un jovencito que trajo cinco panes y dos pececillos nada más el Señor dice bastante con eso vamos a bendecirlo que es lo que tú tienes en esta hora alguno dice pastor yo no tengo un palcito y me quedó la colita el pez porque la encontré tirada porque sabes que no se come ni la cabeza ni la cola entonces eso tengo pastor nada no importa dice Dios suficiente con eso vamos a bendecirlo que es lo que tienes pastor trabajo desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche que vuelvo a mi casa y gano un sueldo miserable vamos a bendecirlo dice Dios vamos a bendecirlo vamos a tomar una actitud nueva en el mismo lugar donde la maldición te rodeaba en el mismo lugar serás llamado hijo del Dios viviente y el hijo del Dios viviente no pasa necesidades y el hijo del Dios viviente no le teme a las tormentas el hijo del Dios viviente no le teme al adversario el hijo del Dios viviente camina en victoria en poder y en esperanza saben que el justo tendrá un final feliz aleluya esta es una noche de bendición yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy cierta mujer me escribe una carta antes de subir leo la segunda carta y la segunda carta decía pastor mire yo era una mujer que no podía tener hijos cuando quedé embarazada me dijeron que el embarazo era un embarazo que era incompatible con la vida porque tenía malformación el bebé me dijeron que tenía que abortarlo me iban a practicar el aborto yo no sabía que hacer los médicos me dieron todos los estudios mi bebé estaba condenado a la muerte la malformación era incompatible con la vida sin embargo vine a la presencia de Dios el embarazo era el mismo escuché el mensaje comencé a venir a las cruzadas empecé a orar cuando usted oraba oraba en fe le pedí a Dios por un milagro más tú buscas un imposible pues aquí estás en el lugar correcto algunos dirán no pastor yo pensé que iba a ser en otro lugar este es el lugar correcto porque aquí moveremos nuestro corazón de la incredulidad a la fe aquí moveremos nuestra mente quizás de la depresión y del fracaso a la victoria aquí moveremos nuestro corazón del pecado a la santidad y en el mismo lugar donde sentíamos que estábamos condenados a muerte como ese bebé estaba condenado a muerte le dijeron mira tienes dos opciones o lo sacas ahora y le va a provocar la muerte pero lo haremos nosotros los profesionales y te evitamos el dolor a ti o lo tienes con esperanza durante tanto tiempo en tu vientre durante nueve meses confiando en que va a vivir y cuando nazca lo verás mal formado y al poco tiempo morirá ese niño estaba condenado a la muerte era el mismo lugar ese niño estaba en el mismo lugar estuvo siempre en el mismo lugar pero su madre se movió en fe las circunstancias de su madre no cambiaban eran las mismas su marido era el mismo el embarazo era el mismo los médicos eran los mismos el diagnóstico era el mismo le hicieron más estudios y todo decía lo mismo en el mismo lugar donde se le estaba maldiciendo ella inclinó su corazón a Dios buscó a Dios y luego continuaba diciéndome la carta y pastor y quiero contarle que después de orar de ir a las campañas de buscar y de confiar mi hijo nació completamente sano sano no tiene absolutamente nada es un bebé hermoso lo amo estoy agradecida a Dios por el milagro aleluya 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 tal vez hay una situación que tú consideras perdida algo que está indefectiblemente condenado al fracaso Dios dice no no hay problema no te preocupes en el mismo lugar donde la maldición venía sobre ti en ese mismo lugar en esa misma realidad si tú te vuelves a mí dice Dios en ese mismo lugar será transformado toda la maldición en bendición será llamado hijo del Dios viviente yo voy a invitar a aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo en su corazón que nunca le recibieron a que den un paso de fe aquí frente al altar mientras entonamos una adoración que dice he decidido seguir a Cristo y juntos vamos a invitarle a Cristo que entre nuestros corazones luego después de esta oración en un par de minutos más oraremos por todas las enfermedades y por los milagros y por los imposibles vamos a decir he decidido seguirte Señor y he decidido seguir a Cristo no voy a volver atrás nunca daré un paso el justo por su fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma seguir a Cristo seguir a Cristo he decidido buscarte Señor yo he decidido seguir a Cristo y he decidido amarte y he decidido seguir a Cristo y he decidido buscarte no vuelvo atrás la vida vieja la voy a dejar para siempre la vida vieja ya he dejado la vida vieja la vida vieja ya he dejado la vida vieja ya he dejado dejaré la vida vieja ya he dejado no volveré atrás no vuelvo atrás no vuelvo vamos a cerrar otros ojos si no has podido alcanzar de llegar aquí al frente por la cantidad de personas de varones de mujeres de hermanos y hermanas levanta una mano al cielo los que estén aquí al frente que nunca hayan aceptado a Cristo o desean reconciliarse con Dios y si tú estás hacia atrás y quieres reconciliarte con Dios o aceptar a Cristo por primera vez levanta una mano al cielo si deseas hacerlo o pon una mano en tu corazón como sientas mejor en tu vida y repite esta oración en voz audible después de mí que dice Señor Jesús en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida te pido perdón Señor por todos mis errores y por mis pecados quiero que tú me ayudes a conocerte a seguirte y hacerte fiel Señor anota mi nombre en el libro de la vida eterna y yo prometo seguirte y servirte desde ahora y para siempre te doy gracias en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Amén Amén y Amén Aleluya Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés Para más información visítanos en HernánAlbertoCortés.com ¡Gracias!